Rigo habla con su mamá, esta le está diciendo que no es un buen momento mientras está mirando a Lucho proponiéndole matrimonio a Jirlesca. Luego se ve como Michelle está bastante emocionada, su hermana le pregunta que por qué será y su mamá le responde que debe ser por Rigo, que si quiere pues que lo llame. Luego se ve como el alcalde está siendo acechado por uno de los hombres que le quitó la carta a Rigo y lo está acechando, posiblemente quiera hacerle algo mientras el alcalde está hablando acerca de una mesa nacional de diálogo. Michelle llama a la casa de Rigo pero contesta a la mamá de Rigo, ella se queda callada porque ella sabe que tuvo un momento bastante incómodo con esta señora que eligió que lo dejara en paz porque Rigo podría sufrir. Luego a Evaristo se le ve conversando con el equipo de ciclismo que armó diciéndole a Carmelo de que a esas bicicletas así toque meterle un motor tienen que ganar. Berenice vuelve a abrir su puesto de empanada y mientras Silvia está cenando con la amante de su esposo que saldrá de aquí.